La primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica nos pueda investigar. Recognizing the need for action and answers, I founded Americans for Safe Aerospace. We believe that UAP represents an urgent priority for both aerospace safety and scientific inquiry. Our focus is on improving public education of UAP, breaking stigma and working toward better transparency and disclosure. I am proud and honored that more than 10,000 people have joined in our mission at safeaerospace.org. Anyone can join. I am confident that this is just the beginning. Nos quedamos con reflexiones, con inquietudes y con la ruta de seguir platicando sobre esto. Decía al principio, esperemos que sea el primero de varios eventos y que también nos deje la reflexión legislativa sobre la necesidad o no de hacer planteamientos para modificar las leyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!